¡Papito! ¡El agua! ¡No! ¡Papito! ¡La bruja! ¡La muerta! ¡Oh! ¡Annabel! ¡Oh! ¡Maruja! ¡Aguante, lectura, mis perrosas! ¿Y ahora qué vamos a hacer, Camilo? ¿Qué le vas a decir al vecino? Que le tiro un huevo. Una trampa. Dulce o truco, ¿qué le vas a decir? Que va a ir en la casa. Bien. Porque coma un huevo. ¡Aquí no salió! ¡Aquí no salió! ¡Aquí no salió! ¡Escuchen! Tiene que ser alguien que den mucho miedo. Y... ¡Ah! Y mi hermana, cuando se levanta la mano... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Un caramelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dulce o truco, decile! chuki chuki hola chuki como estas? viniste a lectu tv? oh no miren quien esta aqui pero si es el momo noooo vamos hay muchos pero che asusten porque si no no les dan caramelo si no asustan dale Gartion va a buscarlo ay le dio miedo mi amor porque era chiquito lucha lucha nooo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡El viejo! Para lecturar y lecturas misteriosas es un momento de festejo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, a ver! ¡Wow! ¡Un libro de autos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién será el ganador o la ganadora de la taza? ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Se lo ganó Cata! ¡Se lo ganó Cata! ¡Vamos! ¡Cata se ganó el libro! ¡Chan, chan! ¡Felipe Camilo! ¡Adelante a la pasarela! ¡Ahí viene! ¡Aplausos! ¡Va, va! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchos! ¡Es que está viejo el viejo de la bolsa! ¡Ahí viene! ¡Gracias!